La Secretaría de Educación continúa gestionando con la Federación plazas para la contratación de especialistas como psicólogos y trabajadores sociales que brinden una atención directa a niños y adolescentes que pudieran registrar algún problema psicosocial que afecte su desarrollo, manifestó el secretario Ricardo Cocambranis, destacando que es necesario que se tenga este personal en los planteles, sobre todo en las secundarias. Desde hace dos años estamos haciendo la gestión por parte de la Secretaría de Educación para que se puedan otorgar a Campeche este tipo de plazas que realmente hacen mucha falta, en el caso de personal especializado como son psicólogos, trabajadores sociales, en todas las escuelas secundarias sería necesario. Cocambranis aseguró que no se ha dejado de lado la atención de los jóvenes y es que de detectarse casos de riesgo se canalizan a los psicólogos de los centros Convive o a través de las unidades de servicio y apoyo a la educación regular. Por medio de lo que es el área de Convive, ahí tenemos que tener la oportunidad de contratar a algunos psicólogos, trabajadores sociales, que son los que le dan atención a todo el Estado. Además del área de educación especial, en el caso de USAER y en el caso de los CAM, que tienen otros psicólogos, que es donde el catálogo nos permite contratar a estos especialistas. Con imágenes de Roberto Espinosa, Telemar Noticias, Yesenia Ake.